Música Muy buenas chicos, soy Mian y bienvenidos a un nuevo video de Roblox en el cual nos encontramos de vuelta en Pet Simulator 2 Tenemos una nueva actualización con mascotas de oro Esto es lo más guapo que me ha parecido de esta actualización Pero también tenemos un nuevo mundo y también tenemos mascotas nuevas que veremos seguramente hoy He estado farmeando fuera de cámara, ya tengo 1500 diamantes y casi prácticamente 400.000 de oro Que nos va a venir muy bien para, por un lado, abrir mascotas de las nuevas que no sé cuánto van a costar Tal vez incluso ni me llega Y por otro lado intentar hacer alguna mascota de oro Os voy a enseñar cómo se craftean porque se hacen de una forma bastante curiosa Y este hombre parece mi sombra, pero está un poco desproporcionado Tiene las piernas como que muy delgadas y los brazos, míralo, está mamadísimo Y un montón, mira, mira, aquí podéis ver ya las mascotas de oro Fijaos este chico tiene un montón de mascotas de oro De hecho tiene todas de oro, las 5 Están muy guapas el efecto de oro que tiene Y no sé cómo será la estadística, si va a ser muy cheta o no Pero lo que os digo, ya no se hace con 10 mascotas juntas, iguales y cosas así Sino que se hace por porcentajes Tenemos aquí en el spawn una nueva máquina Que es como una fábrica de crear mascotas de oro Entonces tú te vienes aquí, le das a la E y aquí te salen todas tus mascotas, ¿vale? Tú seleccionas una sola mascota Y te indica un porcentaje de probabilidades de que te toque Una de oro Bueno, una de oro, o sea, me refiero a la misma mascota Pero en versión oro, ¿no? Y te cuesta, pues, unos diamantes Yo al mismo, por ejemplo, tengo dos tigres, ¿no? Si le digo el segundo Me aumenta el porcentaje, pero también me aumenta el coste Así que, bueno, es una forma de asegurar que te toque Pero, claro, también te va a costar mucho más diamantes Así que, hoy vamos a hacer alguna mascota de oro Y nos vamos a ir, como digo, al nuevo mundo Entonces, nos vamos a ir directamente No sé si abrir, creo que viene Es que no sé de dónde abrir mascotas, ¿eh? Ahora mismo no tengo casi mascotas Que soy un tonto porque podía haber conseguido O sea, tenía muchísimas, pero De estas de aquí, del primer huevo Pero las eliminé todas Y tal vez ahora me hubiese enviado muy bien Para enseñaros alguna de oro Pero bueno Por cierto, chicos Mientras me voy al cañón ese A que me dispara en el siguiente mundo Un buen like y un comentario Os agradezco un montón Vámonos directamente, como digo, al cañón Y nos vamos a ir al último mundo, ¿vale? Al tercer mundo Al de la jungla Que es el que os enseñé en el vídeo anterior Y allí voy a comprar algunas mascotas Para convertir alguna en versión oro Pues ya estamos aquí Madre mía, todo bugueado, chaval Es que el cañón este te dispara, ¿sabes? Te dispara, pero... Madre mía, ¿eh? Con toda la rabia Es que llegas ahí súper bugueado Estamos en la jungla, ¿vale? Que es el mundo que yo os enseñé Estas son las mascotas Las últimas que yo he comprado Son bastante caras De hecho me voy a gastar mucho Pero... Es que me interesa Me interesa porque si hago alguna de oro Realmente quiero hacer alguna de oro Que ya tenga, ¿no? Que sea una mascota Pues con un poco de poder, ¿no? Para que me ayude bastante Que si no Va a ser un poco porquería A ver Mira, otro tigre Me viene genial que me toquen los tigres Es fácil de que toquen 30% Y así, eh... Como que... Bueno, como que ya tengo dos Pues oye, nos saldrá mejor, ¿no? Digo yo Otro tigre Me encantan los tigres Me va a hacer, eh... No sé El hombre tigre me van a llamar Vale, otros 30... Mira, ya me he gastado 100.000 Así a lo tonto, ¿eh? Y ahora un loro... Mira, no quería un loro, ¿eh? Las cosas ahí no quería un loro, la verdad Vale, vamos a coger otra más Luego farmearé un poco más de oro Otro tigre Perfecto Vale, entonces No voy a coger más tigres Yo creo que con estos tengo suficientes Me voy a volver al spawn Menos mal que aquí vas directo al spawn, ¿sabes? Si tengo que volver otra vez Los dos mundos hacia atrás Me da algo Vale, estamos en el spawn Tengo cinco tigres Teóricamente con esto Vamos a tener un porcentaje bastante alto, ¿eh? A ver un momentito Eh... Uno Dos Tres Cuatro Vale Así tenemos un 88 Pero... Y así un 63 Es que en verdad Sí hay demasiada posibilidad De que no me toque, ¿eh? Las cosas como son Eh... ¿Me la juego o qué? Vale, voy a hacerlo así Voy a hacerlo así Porque no me la quiero jugar ¿Te imaginas que no me toca? Vale, tengo un 88% De posibilidades De que me toque Una... Una de tigre En versión oro, ¿eh? Y 425 diamantes ¿Le damos? Por favor, te lo pido ¡Sí! ¿Me la ha dado? Creo que sí Pero no sale nada Dime que me la has dado Por favor No me ha dado la mascota, ¿eh? Eh... No me ha dado la mascota de oro No... No te... ¡Ah, sí, sí! Me la ha dado, sí ¡Uh, chaval! 18 puntos Mira, se ha convertido En mi mascota más poderosa Ahora mismo Bueno, bueno, bueno ¡Ay! Y me he devuelto dos O sea, me he devuelto dos Mascotas de tigre, ¿no? Que yo... Yo no tenía estas mascotas O sea, las he puesto todas Y ahí tenemos Míralo Mi primer tigre En versión oro Todo guapo Eh... 18 Es más cheto incluso Que mi legendaria Fijaos que la legendaria Que yo tenía Desde el inicio de la Fénix Tiene 13 Y esta es 18 Así que estupendo Vale, chicos Pues no sé si hacer alguna más ¿Me la juego con alguna más? Un momentito Eh... ¿Qué más tengo por aquí Que pueda poner? Tengo dos patos Esto, en verdad, es un poco A ver, no Patos no quiero Eh... ¿Cuál me interesaría? Eh... Loro Tengo un... Es verdad, tengo un loro No, no es igual De momento no voy a poner ninguna Vamos a irnos Es que no quiero gastar más Más nada Vámonos directamente Voy a quitar Eh... ¿Cuál puedo quitar? Uno de estos Un mono Y voy a ponerme el loro Que es un poquito más poderoso Perfecto, chicos Vale, entonces Ahora sí que sí Nos vamos al mundo nuevo Que por cierto Eh... Yo como tengo el VIP Digamos Puedo acceder al mundo Al siguiente mundo Que es el mundo de invierno Así que nos vamos allí directamente Vale Y desde aquí Cogemos este otro cañón ¿Veis? Y este nos lleva Al siguiente mundo De winter Lo que os digo Vamos a poder acceder Porque tengo el VIP Así que aquellos que no lo hayáis visto Lo vamos a ver hoy Todos juntos Yo tampoco he ido, eh No he querido ir fuera de cámara Porque me gusta ver estas cosas Con vosotros Entonces Nivel 55 pide Pero tengo el nivel máximo 100 De momento Así que Estupendísimamente Y ya estamos en el mundo De invierno Está bastante chulo Fijaos Todo nevado Me encanta que pongan Lo que os digo En cada mundo Que tenga su propia música Su propia ambientación Muy navideño Por cierto El mundo de winter Sobre todo Ya que estamos ahora En diciembre y tal Pega bastante Y está súper guapo Fijaos Todo nevado Ahí tenemos el huevo Ahora iré para verlo Quería ver un poquito El mundo, ¿no? Ya que estamos aquí Oye Disfrutad un poquito del mundo Oh, me encantaría Poder entrar, tío Hubiese estado Muy guapo Poder entrar en la casa Yo que sé Que tuviese decoración Por dentro y tal Sería muy top Vale Pues tenemos nuestra Primera mascota de oro Vamos a aprovechar Vamos a ver Yo que sé ¿Cómo farmeas La gente aquí? Ahí estamos Mira Es que se desayunan Las monedas Me encantan Ah, también han puesto El botón de multidelete Ahora se pueden borrar Más mascotas de golpe Lo cual está muy bien Eso yo creo que Tendría que haber estado Vamos, desde el inicio Y aquí tenemos El nuevo huevo Nuevo huevo Con seis mascotas Muy blanquitas Muy a lo de nieve Imagino que será Como un lobo Un zorro Como de nieve Un oso polar Una foca Un pingüino Y el muñequito de nieve Que es el cheto cheto 0,09% Hombre, pues no es tan complicado No es tan complicado Vale, chicos ¿Cuánto cuesta esto? Oh, 78.000 Vale, me va a dar para muy poco Creo que para cuatro huevos Abrimos Dame algo bonito Por favor Uy, no sé qué es esta cosa No sé qué me ha Creo que ha sido el cuarto ¿Verdad? A ver un momento Vamos a comer Mira, trece Trece, chaval Sí, un zorro ártico Vale, le damos otra vez Que va, me va a dar para tres Solo me da para tres, tío Mira, la foca Vale Y otro más Me da para uno más solamente Bueno, vamos a tener que farmear Eso está clarísimo Y el oso polar Yo diría que es un oso polar, eh No estoy muy seguro Vale, chicos Pues bastante guapo, la verdad Sí, un oso polar Y el otro era la foca Once Pues entonces vamos a empezar a quitar El tigre El mono Y uno de los loros Y nos colocamos todo esto 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 Y esto Vale, pues tenemos seis mascotas equipadas Así a lo tonto La verdad que está súper bien Fijaos en el equipazo De invierno Y el tigre De oro Por cierto Voy a intentar sacar alguna mascota más de aquí ¿Vale? Y tal vez podamos hacer alguna de oro De las nuevas Lo cual estaría muy guapo, eh Sería muy top ¡Huelve la musiquilla! Te-te-te Te-te-te Vamos a bailar Te-te-te A ver si está, chicos Para mí, a ver si es el like ahí ¡Uh! Como suben los likes Vámonos Te-te-te Mira mi tigre, qué feliz está El tigre de oro Vámonos Me miran bailando Están ahí como diciendo Mira, pero mira que bien baila Este mía Este mía es loco Vale, aquí habrá zona Oculta O sea, zona secreta habrá aquí Me gustaría averiguarlo, eh Acabo de descubrirlo, chicos Vale, me he caído prácticamente Por detrás de la mansión esta Bueno, mansión La casa esta de Como de la nieve La casa grande ¿Veis? Está ahí el huevo Por aquí detrás Podemos acceder A la trampilla esta Es que justo lo he visto Y digo, por aquí sí tiene que poder ir Y aquí ¡Pam! Entramos en la cueva Secreta De este mundo, chicos ¡Mira! ¡Oh! Mira cuántos cofres Madre mía, cómo me voy a poner Me voy a poner, vamos ¡Oh! Me voy a poner hasta arriba, chaval Y después de esto Voy a farmearme todos estos cofres Que están guapísimos, por cierto Eh... ¿Y allí qué más hay? ¿Hay esa zona de ahí solo, no? Creo que sí Hay aquí un pequeño parkour Que lo haremos ahora Mira, por aquí podemos volver a subir Si queremos Genial Y lo que os digo Me voy a farmear todo esto Y hemos descubierto La cueva secreta de Winter Para cuando vengáis a este mundo vosotros Que ya sepáis Dónde está todo Último cofre de la zona secreta He guardado bastante dinero Tengo una de 305.000 Más de lo que me dé Este cofre de aquí Y aquí estoy bailando Un ratito Mientras espero A que mis mascotas Hagan lo que mejor saben hacer Que es farmear Todo lo que ven 3.000 1.500 Ahí está Como veis me da bastante Me da mucha experiencia Pero realmente la experiencia Ahora es tontería Porque es que no puedo subir Más de nivel Bueno, este cofre Me da muy poquita cosa También te lo digo Vale, me voy a tirar directamente Vamos a hacer el parkour Ya que estamos Ahí está Vale, chicos Nos vamos de aquí 318.000 Me va a dar pues prácticamente Realmente Creo que para 3 Pero bueno Oye, otros 3 Bienvenidos son Podrías darme la legendaria A ver Yo creo que a nadie Le sentaría mal Que me la dierais Un pingüino Uy, que guapo Mira, me da para otro Un pingüino del 20% El pingüino está chulo Vale, uno más Dame ya el pingüino Ya que estamos O sea, ya que estamos Dame la foca Vale, muchas gracias Bueno, pues tenemos 5 focas o 4 Al momento Tengo 4 focas Suficiente Suficiente El loro lo vamos a quitar Me pongo el pingüino Me la voy a jugar con los Con las focas Vale ¿Qué os parece? Nos vamos de aquí Directamente al spawn Me encanta cuando sales disparado Así como que, no sé Un poco raro A ver Por favor Dime que me das La foca en versión Golden Vamos Me haríais El más feliz del planeta 29 47 Ah La que tengo equipada No me la pone 4 63% Puede salirme fácilmente Que no, eh Pero me la voy a jugar ¿Le damos? Dámela Por favor Te lo pido Dámela Sí Me la han dado Me la han dado, ¿no? Sí, chicos Oh, qué buenísima ¿Veis? Y ahora tengo aquí La mascota de oro La foca de oro Me encanta A ver cuánto hace la foca de oro Ojo, 22, eh 22 la foca de oro 22 y 18 Esto ya me gusta muchísimo más Madre mía, chaval Poco a poco Estamos haciendo aquí El equipazo De pets Bueno, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Haciendo mascotas golden De hecho La nueva Una de las nuevas mascotas Del mundo de invierno Y visitando el mundo de invierno Que también está muy guapo Así que nada Espero que os haya encantado Like y comentario Se agradece Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao, chao